¡Aprendo en casa! Por todo lo que nos da y por el nuevo día que nos da ¿Ya chicos? Entonces vamos a empezar la clase Pero antes siempre recordemos los acuerdos ¿Cuáles son? Primer acuerdo chicos, la asistencia De ser 10 minutos antes, tu asistencia Que es muy importante para mí Segundo acuerdo, cuando tú veas este video Tiene que estar presente la atención y la concentración Cuando tú mires el video para que sí puedas responder a las preguntas que yo te pido Tercer acuerdo, la participación chicos Cuando te pido que me envíes un audio o un videíto Ahí yo veo que tú me estás participando Y el último acuerdo chicos es que la tarea que te envío el mismo día Debes de entregármelo para que así me reflejes la responsabilidad ¿No? En el pequeñitos todos debemos de tener ¿No chicos? Muy bien ¡Wow! Mis manos chicos están limpias Y las tuyas también Y si no, ¿por cuánto tiempo debemos de lavarnos las manitos? Muy bien, por 20 segundos Para así estar sanitos y no enfermarnos ¿No? Muy bien chicos Entonces vamos a dar paso Sin más preámbulos Vamos a iniciar la clase El día de hoy chicos Bueno chicos El día de hoy vamos a hacer un tema muy interesante Ya que como último día del mes de junio Vamos entonces a conocer el tema de personal social Y del área de comunicación Que nos unen los peruanos ¿No? Ya estamos entrando al mes de julio ¿No? Ahí vemos chicos El día 2 de la semana 13 Empezamos Los recursos para la actividad chicos ¿Qué recursos vamos a necesitar? ¿Qué materiales? Ya tú sabes Si no usas la computadora Puede ser una laptop Puede ser tablet O un teléfono celular Que tenga conexión a internet Tu portafolio chicos Con tus trabajos elaborados Bien estructurados Con las áreas correspondientes ¿No? La ficha ¿Cómo se organiza una infografía chicos? ¿Cómo se organiza? Hay que tenerlo ya eso de a la mano Listo para Porque vamos a trabajarlo Cuadernos, hojas de reuso chicos Donde tú vas a tener que ahí Poner tus respuestas De las preguntas que vayas respondiendo Lápices de colores Y un lápiz o lapicero ¿No chicos? Muy bien A ver Nuestro país chicos Tiene una gran diversidad cultural Peruanos y las peruanas Son muy diversos Y nuestras costumbres también lo son Pero si somos tan diversos ¿Qué tenemos en común los peruanos? ¿Qué nos une? Hoy Reflexionaremos acerca de lo que nos une En la diversidad Por ello chicos ¿Cuál es nuestra meta el día de hoy? ¿Qué es lo que quiero que el día de hoy tú aprendas? Quiero explicar Que nos une a los peruanos En medio de nuestra diversidad cultural Y quiero que reconozcas los elementos Que tiene una infografía ¿Ya? Eso es lo que yo quiero que tú aprendas el día de hoy Y así chicos Tienes que estar atento a lo que se dice A ver Vamos a leer el texto Juntos chicos Dice Paco Un niño de Yurimaguas Ahí lo vemos Debido al trabajo de su papá Se mudó a Cañé Allí conoció a Raúl Un niño de su edad Un día Mientras regresaba del colegio Camino a sus casas En un festival de música Afroperuana En la plaza Raúl Le propone a Paco Acercarse Para observar un momento ¿Qué sucedía allí? Raúl estaba muy emocionado Porque le gusta la música afroperuana Y le comenta a Paco Que sus abuelitos Le enseñaron a bailar Festejo Y que además Ellos saben preparar higos Con miel y picarones Mmm Que rico Paco Al escuchar a Raúl Le dice que extraña mucho El pueblo donde nació Pues casi todos los domingos Iba a la plaza de armas A bailar pandillas Junto a toda su familia Y a comer tacacho O picabillo de paiche Además le cuenta Que Yuri Maguas Es muy hermoso Raúl Le promete a su amigo Mostrarle Y contarle Las costumbres Y tradiciones de Cañete Y le pide Que también le cuente Sobre más Yuri Maguas Ahí vemos chicos Miren El texto Que tiene que ver ¿Con quién? Con Paco Y con Raúl Bien chicos A ver Vamos a ver Lo que dice Raúl Te prometo Contarte las costumbres Y tradiciones De Cañete Vamos a ver Lo que dice Paco Y yo prometo Contarte más Sobre Yuri Maguas Mmm Esa es la última parte ¿No? Las promesas Que se hacen ambos A ver Y el lado Con un familiar Tú sabes que Para resolver chicos Estas actividades Siempre es bueno Tener respaldo De una persona Que está a tu lado Para que te vaya orientando ¿No? Y tienes que dialogar Bueno con esta persona Sobre el texto Que has leído Bueno Que hemos leído A partir de ello chicos Responde Las siguientes preguntas En tu cuaderno O hojas de reuso ¿Ya? Primera pregunta Dice ¿De dónde proceden Raúl y Paco? ¿Sabes dónde quedan Estos lugares? A ver chicos Ahí está Bien Raúl De Cañete Y Y te digo Cañete chicos Está ubicado En el departamento De Lima Como lo estás observando Ahí en la imagen Y Paco dice ¿De dónde procede Raúl y Paco? Ya yo sé de Raúl Ahora Paco Ahí está De Yurimaguas ¿No? Y Yurimaguas Queda en el departamento De Loreto Está ubicado En el departamento De Loreto Chicos Muy bien ¿Qué le comentó Raúl a Paco Del lugar donde vive? ¿Y qué le dijo Paco? Miren aquí A ver Vamos a ver Ahí está Miren lo que le dijo Le gusta la música afroperuana Y le comenta Paco Miren Que sus abuelitos Le enseñaron a bailar festejo O sea ¿Qué le comentó Raúl a Paco? Ahí lo tienes Que sus abuelitos Le enseñaron a bailar festejo Y que además ellos saben preparar Higos comiendo y picarones Bien Ahora ¿Y qué le dijo Paco? Ahí están chicos Paco le comenta Que Que extraña mucho ese pueblo ¿No? Y que ahí dice Que casi todos los domingos Se iban a la plaza de armas A bailar pandillas Junto a toda su familia Y a comer tacacho O picadillo de pao Paiche ¿No? Y también le cuenta Que Yurimaguas Es un lugar muy hermoso Entonces Esa respuesta chicos Ya sabes Donde la tienes que colocar En el punto 2 A ver ¿Conoces a personas chicos De otros lugares? ¿Qué sabes sobre sus costumbres Tradiciones O formas de vida? En esa pregunta Te invito a que tú Averigües Y me lo respondes ¿Ya? De repente Un miembro de tu familia ¿No? Conoce Otro lugar ¿No? Si sabe algo De sus costumbres Tradiciones ¿No? Ahí le contestas En el punto Número 3 ¿Ya? Entonces ahí Ya te voy ayudando La primera parte Del archivo Número 1 ¿No? Bien Vamos a dialogar Con el familiar Que te he dicho A partir de las siguientes Preguntas A ver ¿A qué llamamos Cultura? ¿Y qué son Las manifestaciones Culturales Chicos? Ay ¿Qué será Cultura? Mmm ¿Todas las personas Tendremos Las mismas Costumbres Tradiciones? ¿Por qué? A ver ¿Cómo lo vamos A responder Estas preguntas? No te preocupes Chicos Porque a continuación Te voy a dar Un poco de información Para que tú Puedas responder Estas preguntitas A ver Vamos a leer El siguiente texto Dice Mira Ahí está Fíjate esas imágenes Mira Dice Le llamamos Cultura Ahí está A las formas De pensar Sentir Y hacer Aprendidas Por las personas De un grupo De la sociedad Ahí está Lo que dice Cultura La cultura Se desarrolla A partir de las relaciones De las personas Con su ambiente Y con las otras Personas de su grupo Por ello Hay diferentes culturas En el mundo Sin embargo No hay culturas Mejores que otras Si no Solo hay culturas Diferentes En nuestro país Que tiene regiones Tan diversas Las personas También han desarrollado Culturas diferentes Pero ha ocurrido Algo muy especial Como las personas Viajan para vivir En diversas zonas Del país Han llevado Su cultura Con ellas Y aprendido De la cultura Del lugar Donde llegaron Entonces Ya te he dado Una idea De lo que es cultura La primera parte Chicos Lo que dice cultura Ahí la agregas Seguimos Las manifestaciones Culturales Son Como su nombre Lo indica Formas en las que Se manifiesta La cultura Por ejemplo La manera De preparar Los alimentos Y los ingredientes Que se combinan En ellos La música Y la danza La lengua Que hablamos Y la forma En la que Lo hacemos Entonces Ahí ya te he dado Una pequeña Definición De lo que es cultura Y lo que son Manifestaciones Culturales Y ahí la segunda Pregunta Te dice Todas las personas ¿Tendremos Las mismas Costumbres Y tradiciones? ¿Sí o no? ¿Por qué? Creo que con esta Información Tú sabrás Yo sé que tú Sabrás Qué responder En la segunda Pregunta Seguimos Chicos Así como Somos diversos Físicamente Los peruanos También somos Diversos En nuestras Manifestaciones Culturales Vas a copiar Chicos El siguiente Cuadro En tu cuaderno O en tu Hoja de reuso Y vas a escribir Las manifestaciones Culturales De nuestro país Yo te voy a dar Chicos A ver Unos ejemplos Tú si Deseas Los colocas Ahí dentro Del cuadro O si tú Deseas colocar Otros No hay problema Pero Ese cuadro Ese esquema Tiene que estar Completo Por ejemplo Dice Manifestaciones Culturales Del Perú Que conozco En música Y danza A ver Vamos a ver Música A ver La música afroperuana ¿No? De Raúl ¿No? Que El festejo ¿No? Esa es música Pero pegajosa Tenemos Tenemos también La diablada Lo que vimos En la anterior Imagen Tenemos también Chicos La anaconda La danza La anaconda ¿No? Una danza Muy conocida Entonces Música y danza Ahí tenemos Como te dije Son aspectos Que tú Puedes considerar O puedes poner Otro tipo De música y danza Alimentos comunes A ver Chicos ¿A qué se refiere Chicos? Nuestros platos Pues De nuestro Perú Tenemos Tenemos el ceviche Tenemos la pachamanca O el juane O sea De nuestras regiones ¿No? Ya Instrumentos musicales Tenemos el cajón Tenemos la zampoña Y tenemos las maracas En juegos A ver Juegos ¿Qué puedo poner? En juegos A ver Mata gente Mata gente Es el juego Que yo jugaba De niña Chicos Es un juego Que de repente Quizás tú también Lo vas a jugar O kiwi Kiwi chicos O como de repente Lo hacen también ahora Antes lo hacían con chapitas Ahora hacen con leche De leche ¿No? Bueno Antes que Suceda esto De la pandemia Pero ahora Bueno Estamos en la casita Medicina natural Chicos La muña Es una hierbita Que sirve Para los gases Para el estómago ¿No? Uña de gato También es una medicina Muy natural ¿No? También tenemos El eucalipto Muy bueno Muy buena hierba Para nuestra salud Una medicina Muy natural también Que hoy en día Algunos lo están consumiendo ¿No? Ya Como te dije chicos Este esquema Tú lo puedes Llenar con estos datos O los datos Que tú Desees A ver Como te has dado cuenta Al desarrollar Las actividades Los peruanos Tenemos Diversas formas De expresar Nuestra cultura Ahora te invitamos A reflexionar A partir de Siguiente pregunta ¿Qué nos unan Los peruanos En medio De nuestra diversidad? ¿Qué nos unan Los peruanos En medio De nuestra diversidad? Ahí va Para responder Esta pregunta Chicos Es necesario Que desarrolles Las actividades De la semana O sea Vamos a tener Toda esta semana Vamos a hablar De este aspecto Muy importante Las cuales Plasmarás En una infografía Al trabajar La ficha 1 Aprenderás A hacer 1 A ver Chicos Entonces Para responder Esta pregunta ¿Qué nos unan Los peruanos En medio De nuestra diversidad? O sea Como te estoy diciendo En esta semana Chicos Vamos a trabajar Todo Con respecto A nuestra diversidad Cultural Y tenemos Que plasmarle En una infografía Pero ¿Qué será Infografía? ¿Cómo será Una infografía? Te presento Pues a continuación Ahí dice La ficha 1 La ficha 1 Chicos Lo que ya Tú Lo tienes a la mano La ficha 1 Y ahí Tenemos Chicos A continuación La infografía ¿Cómo se organiza Una infografía? Chicos Lee el título Y observa Cómo está organizado La información En el texto Lee el título Y observa Vamos a leer El título El título es La ciudad Que resistió Al tiempo Cómo está Organizado A ver Ahí vemos Miren Chicos Está organizado En párrafos Pero tú Te das cuenta Que están Pues en diferentes Espacios ¿No? Ubicados Número 2 Responde Oralmente Las siguientes Preguntas A ver Se supone Que oralmente Vas a responder Pero me lo vas a responder Ahí también Ahí hay respuesta Pero te voy a apoyar Un poquito ¿A qué se referirá El título? La ciudad Que resistió El tiempo A una ciudad Antigua ¿Cómo está organizado El texto? A ver ¿Cómo está organizado El texto? A ver ¿Cómo te dije? En párrafos Se puede observar En estos textos Que son breves Ahí te las cuento Sobre qué tratará A ver ¿Qué tratará La ciudad Que resistió El tiempo Una ciudad Antigua ¿No? Sobre su construcción Porque ahí vemos Una imagen Que está Prácticamente Están ahí Levantando ¿No? Esa estructura Sus conocimientos Y su antigüedad ¿No chicos? Esto Tú lo tienes Que escribir Debajo De esas preguntas Esas respuestas Y si no Lo tienes Chicos Que hacer Ese esquema En tu cuaderno Que tú Utilizas Para trabajar Vamos a leer El texto La ciudad Que resistió El tiempo En medio Del desierto Al norte De Lima Se encuentra La ciudad Más antigua De América Caral Caral Los científicos Han descubierto Que sus antiguos Pobladores Hace 5000 años Ya realizaban Construcciones Resistentes A los temblores También estos estudiosos Han encontrado Que los habitantes De Caral Tenían conocimientos Avanzados Del suelo Y de las técnicas De cultivos Su construcción A pesar de estar Hecha de piedra Y barro Las construcciones De esta ciudad Han resistido Diferentes tipos De clima Durante mucho tiempo Pirámide mayor Y plaza circular Es la construcción Más importante De toda la ciudad En su plaza circular Se realizaban Actos religiosos Y grandes reuniones Ahí vemos Caral Se encuentra En el distrito De Supe Provincia De Barranca Departamento De Lima Conocimiento Y uso De chicras Las chicras Son bolsas Hechas con Cuerdas De fibra De plantas Donde Se ponen Piedras Los pobladores De Caral La usaron En las bases De sus construcciones Para hacerlas Más fuertes Y resistentes De esta manera Podrían evitar Los daños Que causaban Los temblores O terremotos A sus casas Templos Y plazas Por último En la parte de abajo Dice Las bases De cada pirámide Son tan sólidas Que se mantienen Hasta nuestros días Dijo El arqueólogo Peruano Igor Vela Puente UMCEIB 2018 Minedo .gov.com Ahí tenemos Entonces chicos El texto Que hemos leído Y Como te habrás Dado cuenta La infografía Chicos Describe Las características De que ciudad Bien De caray Chicos Los tipos Y formas De construcción Subicación La antigüedad De sus construcciones Además La infografía Está compuesta Por párrafos Breves Acompañados De imágenes Las imágenes Te ayudaron A comprender El texto ¿Por qué? Presiste tu respuesta En tu cuaderno En la hoja de rehuso En la que estás trabajando Esa pregunta La tienes que responder ¿Ya? Si las imágenes Te ayudaron A comprender El texto Seguimos ¿Cómo chicos Organiza una infografía? Vamos a leer El texto De la infografía Vamos a leer Qué es la infografía Vamos a leer Sus características Y sus partes Y luego vamos A aplicarlo Todo lo que hemos leído En la infografía Ya leída ¿Ya? Esto La ciudad Que resistió El tiempo A ver La infografía Chicos ¿Qué es? Es un texto Discontinuo Que combina Palabras Imágenes Con el propósito De presentar La información De manera clara Directa Y fácil De entender Característica Chicos Debe ser Sencilla Y novedosa Presenta La información De manera Ágil Y entretenida Las partes Que lo conforman Guardan Entre sí Una relación Armónica Equilibrada Y lógica Organiza Y combina Los textos Imágenes Colores Formas Y tamaños Para facilitar Una mejor Comprensión Es útil Para transmitir Información Y toda la información Parte de una imagen Centrada O sea Todo lo que dice Chicos Parte de una imagen Centrada Parte de una infografía Chicos Sí Titular Que lo vemos ¿No? Rojito Es un rombo Es el Expreso el tema Que trata la infografía El texto Lo vemos Un este Óvalo ¿No? De color verde Proporciona en forma breve Toda la explicación Necesaria Para comprender Lo que la imagen No puede expresar El cuerpo Que es de un cuadradito De color amarillo Contiene la información Visual Que puede presentarse A través de gráficos Mapas Cuadros estadísticos Imagen estable Etcétera También se consideran Las etiquetas En las que se colocan Números, fechas O palabras descriptivas Fuente Chicos Fuentes Es el triangulito De color azul Indica de donde Se ha obtenido La información Crédito Chicos Señala el nombre De la autor En la infografía El diseño En la investigación La fuente La fuente Chicos Y el crédito Debe tener Un tipo De letra Pequeño Y estar ubicados En un lugar Y de una manera En la que no distraiga La atención Del lector O sea En la parte de abajo Bien chiquito Tiene que estar No tan chiquito ¿No? Ahora Vamos Vamos con un ejemplo Chicos Y vamos a ubicar Sus partes Colocándone En la siguiente figura Según corresponda A ver chicos Primero dice Titular Titular A ver ¿Cuál será el titular? Ahí vemos una infografía Titular Es el título Muy bien chicos Lavos y Laguna del Perú ¿No? Ahora el texto El texto Vamos a ver De color verde Ya Pero antes de identificar El texto chicos Ahí dice bien claro Encabezado El encabezado chicos Es como una pequeña Introducción A tu infografía Que en algunos casos Viene Para que tú Puedas ya familiarizar Comenzarte con el texto Que vas a leer Con la infografía Que vas a leer ¿No? En este caso No dice aquí En el Perú Existe más de 12.000 lagos Y laguna Y de distinto tamaño Ellos salven Una variedad De flor y fauna Además embellecen Los paisajes Convirtiéndolos en Antiguos estudiantes Bueno Eso es algo breve Como para que ya Tú sepas De qué Va a tratar Esta infografía Seguimos Texto A ver Ahí está el texto Chicos ¿Cuántos textos hay? Tenemos ahí ¿Contamos? Bien chicos Hay textos Excelente Ahora El cuerpo ¿Cuál es el cuerpo? Chicos El cuerpo Chicos Con referente A este esquema Ahí lo vemos Chicos Esta tiene que ver Con todo Todo Lo que comprende el texto Todo Chicos Es el cuerpo Ahí lo vemos Todo Los que tienen De color verdecito Todo Todo Lo juntamos Ese es el cuerpo La fuente Chicos La fuente Y lo vemos En la parte de abajo Donde dice www No Punto 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 Ahí hay Unas letritas Pequeñitas Esa es la que está En la parte de abajo De la infografía El crédito Chicos Es El autor Alguna Acotación Que da el autor Sobre esta infografía ¿No chicos? Entonces ya Date cuenta Las partes Que tiene Chicos La infografía Título Texto Cuerpo Fuente Y crédito Y no te olvides Que a veces Siempre va a tener Un encabezado Que le introduce ¿Ya? Bien chicos Seguimos chicos Entonces Vamos a ver Con el ejemplo Que ya hemos hecho Ahora si Vamos a colocar En la infografía ¿No? Que hemos leído A ver Titular ¿Dónde está el titular? Ahí lo vemos Chicos Ahí viene El texto A ver Vamos a ver ¿Dónde está el texto? Ahí vemos Ahí En esa parte Vemos chicos Del Del La infografía Ahí vemos El texto El cuerpo La fuente Y el crédito ¿No chicos? Ahí lo tenemos ¿Cuáles? Ya tú sabes Ya tú tienes que Determinar Cuáles son Y tú lo vas a Eso que Completar Yo te he dado Ya unas pautas Del título Y del crédito Ahora Reflexiona sobre La importancia De la combinación Del texto Imágenes Para la comprensión Del lector Vamos a reflexionar Chicos Responde De las siguientes Preguntas De acuerdo Con lo trabajado Durante la actividad A ver ¿Qué nos unen Los peruanos? A ver ¿Qué nos unen Los peruanos? ¿Qué información Puedo seleccionar Para mi infografía? Sabemos muy bien Que vamos a tener Esta semana Y la que viene Para buscar Más información Y poder elaborar Una infografía Sobre nuestra Delicidad cultural ¿No? ¿Qué imagen La podría acompañar? Vas a escribir Tu respuesta En tu cuaderno En la hoja De rehuso En la que estás Trabajando ¿Ya? Ese es el punto Número 5 De la ficha Chicos No te vayas a olvidar Y recuerda Guardar Chicos Tus anotaciones En tu portafolio En las próximas Actividades Te serán De mucha utilidad ¿Ya chicos? Entonces Todo lo que tú Has ido trabajando Guárdalo En tu portafolio ¿Ya? Muy bien chicos Entonces ¿Qué Hemos aprendido El día de hoy? Hemos aprendido Dos puntos Muy importantes ¿No? Que nos une A los peruanos En medio De nuestra diversidad Cultural ¿Qué nos une? A ver ¿Qué nos une chicos? Verán Nuestra música Nuestras costumbres Nuestras comidas ¿No? Y todo lo que has Estado mirando ¿Pero qué más? ¿Qué has aprendido Aparte? Ese texto Que leímos A ver Sobre caral ¿Qué era caral? ¿Ese texto ¿Cómo se llama? Bien chicos Infografía ¿Conoces sus partes? ¿Cuáles son? ¿Cuántas partes tienes? ¿Cuatro o cinco? Bien Cinco A ver ¿Cuáles son chicos? Mencióneme las partes ¿Cuáles son las partes De la infografía? A ver Dime ¿Primera parte ¿Cuál era? Era Bien chicos Era el título Bien La segunda parte Tenía a veces A veces Es bueno considerar Es un opcional Que era El encabezado ¿No? ¿Otra parte ¿Cuál era? Lo que era de color verde Que venían en párrafos Muy bien El texto Tenemos Otra parte Todo lo que comprende El texto ¿Qué cosa era? El cuerpo Muy bien La parte Con letras pequeñitas Que estaban En la parte de abajo Chicos Muy bien La fuente Y por último Chicos La cotación Que daba El autor Una cotación Un alcance Algo que daba El autor Que era Bien chicos Era el crédito Muy bien ¿No? Entonces Tú has ido Aprendiendo Sobre La infografía Que es un texto Que es Un texto continuo O discontinuo Bien chicos Es un texto Discontino La filografía Es un texto Discontino Que combina Palabras Chicos Combina palabras Y no solamente Palabras Porque están las palabras Con las imágenes ¿Ya? Bueno chicos Te dejo trabajar Te dejo que realices Tanto las actividades Del primer archivo Como de la ficha Que es de la infografía ¿Ya? Para que Puedas pues Cumplir En su totalidad Con tus Trabajos Que te he enviado ¿Ya? No te olvides Cualquier consulta Me lo haces saber A mi whatsapp personal Estoy para apoyarte ¿Ya? Te dejo chicos Miles de besos Abrazo A la distancia De oso Pórtate bien Estamos en contacto Bye bye Nos vemos